Quiero dedicárselo a todas las damitas que les gusta andar de brazo en brazo, si siguen así, su vida va a ser un rotundo fracaso, vámonos Vamos a bailar todo el mundo esta noche Nunca te fallé, en mis brazos solo fuiste un fracaso, debes cambiar, cambiar por ti, y no culparle a ti, y no son de errores, lamento, si y ya, mas me cuentan que me buscan para mí Desde el cabacho Y ahora Yo quiero hacerte Aquella mujer que me entregó Cooper Adriana Me da luz a mi vida Lo nuestro terminó Perito Juárez Y toda la banda de juventud latina esta noche Ya tiene a quien darle amor Los cuatro fantásticos Siéntate Decídete Ya de una vez A toda salsa El hueso Raquel Luis Jonathan Tu vida Deja de andar aquí Guayada en brazo en brazo Vamos echándole ganas señores No, no me culpes pa' Por cada una vez Por cada suerte Por cada suerte Compéndeme Sabroso Siente andas por ahí David el coquete y Docha la banda Amor Nunca encontrarás Oh my God No encontrarás Angelo Oh my God Eso Alexa Mi niña Para todos aquellos que les gusta andar de brazo en brazo Su vida va a ser un fracaso Familia Duarte Que a la gente lo comenta Ivancito de Quero Venga para el vuelo, para Fabián Para Fernando el poeta Para Manuel En la nueva Aragón ¿Cómo bailan él? Sonido Carivari Por tu perdición Venga para Cali Señora Chiquis Venga como dice No culparme a mí Para Liz El vera Y Tocha la banda Óyelo Venga ¿Cómo dice? Ahí va Su perro Ahora dice Con leches La culpa Mi no Pequeña Lulú Buenas noches chiquita Venga Venga Para Cali Y su tienda Ándale pues Doña Chiquis La Lito de Quero Qué bonita playera Mi niño Con leches Venga para el hermosísimo Arroz Buenas noches Lo que hace feliz La marimba ¡Ale! Para Sonido Casa Nueva Para Lix Un saludo esencial para Carilux Rivera Y la chica Rivera Ándale pues Sabroso Sabroso Para Sonia Medina De parte de Fernando Trejo Y Nocha la banda ¡Sale mi niño! ¡Ale! Para Sonido el nazi Y los oaxacos En la cubaya Vaya vaya Riquis ¡Ajá! Échale sabor Dice Los hermanos leones ¡Dale! ¡Dale! ¡En el sabor! Dice Para toda la gente De Sonido Validoso Para Sonido ¡Cambén! Un saludo esencial para Somos randilleros Son antillanos Y toda la familia López presente Ándale pues Tengo un nuevo querer Mi corazón La banda de la croc ¡Oh my God! Tengo a quien amar Ya encontré ¡El Pato! Mira yo ya te olvidé Mi corazón Ya te olvidé El verano y el garay Sí mi niño ¡Cuando me acabó! Y mi alma tiene ¡Qué bonita playera mi niño! Llena de amor ¡Sí! Mi corazón Ya te olvidé Mira mami No me eches la culpa No me eches la culpa Mi corazón Ya tiene a quien Tú me acostumbraste a esas lindas cosas Y ahora no estás aquí Mi corazón Ya tiene a quien ¡Chapi! ¡Sale mi niño! ¡Ajá! Te olvidarás Pero de lo que hicimos Jamás Para Chucho y Beliza ¡Uno es Capo Sanzá! ¡Venga para! Para Sandra Medina De parte del Gordo Trejo Con mucho pero mucho ¡Ajá! 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 Gracias.